El faraón viene. El arqueólogo Howard Carter encontró por fin lo que estaba buscando durante años, la tumba olvidada del hijo de reyes Tutankamón. Con sólo nueve años subió al trono y con dieciocho murió bajo circunstancias misteriosas. Cuando el buscador de tesoros pudo abrir por fin la tumba cerrada durante tres mil años, se encontró con un tesoro de una riqueza inconmensurable. Las insignias reales y las figuras sagradas, las máscaras y las suntuosas arcas llenas de objetos de gran valor son testimonio de la época dorada de los faraones. 80 años después de este hallazgo sensacional, se hace realidad una idea fascinante. Por primera vez se presenta el tesoro completo en el momento de su descubrimiento, como nadie más que Carter y otros pocos privilegiados pudieron ver jamás. Los trabajos de imitación del precioso ajuar funerario empezaron en 2002 en el Caído y se crearon más de mil reconstrucciones a partir de los modelos de las obras originales. Seis años más tarde, Tutankamón, la tumba y sus tesoros, viene a Europa. En más de cuatro mil metros cuadrados se han reconstruido las misteriosas cámaras funerarias del hijo de reyes egipcio a escala original. Por primera vez podrá verse el momento del descubrimiento de un pasado y exótico reino con todo lujo de detalles. Más de 25 mil personas han retrocedido ya en el tiempo para visitar el legendario reino de los faraones. La exposición ha entusiasmado al público y convencido a los críticos. Tutankamón, la tumba y sus tesoros, es exposición y escenificación al mismo tiempo. De esta manera los visitantes se convierten en descubridores y se sumergen en un mundo ya desaparecido. Una de las exposiciones más grandes de nuestros tiempos se va de gira por las metrópolis culturales del mundo. Tutankamón, la tumba y sus tesoros, descubra el mito del faraón.